vamos tututututu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señores, buenos días, buenas tardes. Iba a ser programa ayer. Mejor dicho, iba a ser programa jueves. Pero salimos en fuera del campo. Ahí te hicimos la pre... En este caso de pospartido. Ya no pude, no pude salir ya en el canal. Ayer quise salir, pero terminé molido. Y la cintura no me respondía ya. Así que tuve que descansar. Hoy me apliqué una doble neurobión. Y ahora por lo menos estoy parado en este momento. Ya estoy parado. Así que bienvenidos a Momentos Deportivos S. Bienvenidos a Momentos Deportivos S. MDP TV. El Santos de Bustos está perdiendo. No es novedad. No es novedad que esté el Santos de Bustos perdiendo. Bueno. Señores. Dios mío. Alfaro y Almada. ¿Por qué abrieron la boca? Yo lo pregunto. Alfaro y Almada. ¿Por qué carajo abrieron la boca? Alfaro dice que yo quiero estar hasta el último día del mundial. Y para llegar ahí tenemos que trabajar arduo. Eso dijo. Eso dijo. Ayó. Escuché cuentos oídos que se lo comen los gusanos. Ayó. Así dijo. Y también por qué no quiso hacer broma también ayer. Porque eso es algo fuerte. Quería reunir todo. Pues. Tenemos el amistoso Ecuador. Nigeria. Tenemos el amistoso. No perdón. No es un amistoso. Oficial. Países Bajos. Cuatro. Bélgica 1. El Bélgica de Lukaku. Sí. Uno. Y también tenemos lo que vimos en Uruguay 3. México 0. Bueno. Ese no me tomo mucho en cuenta porque es partido amistoso. Pero el que sí me preocupa, señores. Es Países Bajos. Y se acuerdan que el martes lo hablamos aquí. Hicimos un análisis. Que no. Que no puede ser. Ahí está. Gabriel 4-0. En la UEFA Nation League. Que ese es un torneo oficial. Clasificatorio inclusive a la Eurocopa. Y allí. Países Bajos. Más llamado. Holanda. Ganó 4-1. ¿Sí o no? Sí. Olé una buena paliza en la espalda para que mejore. Ya me quitaron una doble una reunión. Por lo menos para estar ahí. Sí. Y Stratric de Senegal. 3-0. Pero sin embargo Alfaro dice que quiere estar hasta el último día del mundial. Y ganaste 1-0 con un gol a los 3 minutos de ahí. Nanay. Y Almada. Ya vamos a eso. Vamos a eso. Vamos ahorita para allá. Y empezamos con ese tema primero. Vamos primero con Alfaro. Vamos primero con Alfaro. En declaraciones escuchadas. Muy bien escuchadas. Escuchando. Este señor. Dice que para él los partidos son muy importantes. Porque puede hacer. Puede calificar los equipos y demás. Y que él está trabajando para estar hasta el último día del mundial. Es decir, con preparación, con dedicación, con trabajo. Él quiere estar hasta el último día del mundial. O sea, quiere estar hasta el día de la final. O sea, eso es lo que quiso decirme. O por lo menos estar entre los cuatro mejores. Él quiere jugar siete partidos. Este señor. Este señor. Está con el ego. Más arriba. De la chocolatera. Creo que se llama el edificio más alto de Guayaquil. El ego de él está más alto que ese edificio. De este sitio. Para él estamos en la final. Porque quiere trabajar, trabajar, trabajar. Y quiere estar en la final. Este lo siguió. Porque ahí está en redes. Que Ecuador va a ser la sorpresa. Y que va a estar entre los cuatro mejores equipos del mundial. Al decir cuatro mejores, significa que va a estar en las semifinales. Porque ahí llegan los cuatro mejores. Que Ecuador va a estar en semifinales. Este señor que está aquí. Que después que se fue de aquí y ganó el título de 2016. No ha ganado nada en México. No ha ganado nada en México. Lleva tres años y no gana nada en México. Este. ¿Cómo hacemos ahí años? Dice. Saludos Jimmy. Están vendiendo humo. Almada. Que Ecuador puede llegar hasta las semifinales de la Copa del Mundo. Hasta hacer potencia. Y eso escucho en todas partes. Que cobre potencia. No nos tapemos las vendas. Por favor. Por un partido de preparación que le ganas 1 a 0 a Nigeria. Y aquí yo sí vi todo lo que pasó. Yo vi todo. Porque forzadamente forzada. Tuve que ver el partido. Forzosamente forzado mejor dicho. Ahí está mejor. Forzosamente forzado. Tuve que verme el partido. Porque tenía el post partido. De ese partido. En fuera del campo. Y Víctor y yo llegamos a la misma conclusión. Ecuador no tiene nivel para el mundial. Pero sin embargo este señor y el faro dicen que tenemos nivel inclusive para llegar hasta la final del mundial. Y ya vamos a analizar porque yo tengo todo. Vamos a repasar todo. Vamos a repasar. El 1 a 0 de Nigeria. El 4 a 1 de Holanda que lo tengo ya listo. El 3 a 0 de México. Uruguay, México. Y me percaté algo de Uruguay. Me percaté algo de Uruguay. Ya lo vamos a ver. Y de preparación. Ecuador, México. Todo eso tengo aquí. Déjame ver. 1, 2, 3. Sí, 3. Y acá tenemos mejor que Uruguay que ya también no tiene. Pero eso es otra cosa. Bueno. Señores. Miren. Yo sé que somos aficionados al fútbol. Que nos encanta el fútbol y demás. A mí no me cabe eso. No me sé. Pueden decirme de todo. Pero ñaño. No le vendas humo a la gente. Sí. No le vendas humo a la gente. Por Dios. Eso es gravísimo. No le vendas humo a la gente. Sí. Porque al venderle humo. Significa. Sí. Que tú estás aceptando que ahora está bien. Sí. Y Ecuador no está bien todavía. El cuero no está bien todavía. Estoy enviando aquí unos mensajitos por aquí. Para que vengan más personas. Y si Ecuador queda queda eliminado en fase de grupos. ¿Cómo queda este señor? ¿Y cómo quedará el otro? Solo pregunto. Usted vio la administración de Nigeria. Sí lo vi. Completo. Hice todo lo que pasó en el partido. Y eso lo vamos a realizar ahorita. Primero 20 minutos en Nigeria. Estudiando al rival. Estudiándolo. Estudiándolo. Minuto 21. 25. Empieza el cambio de táctica. Del 4-4-2 al 3-4-3. Y empieza la presión alta. Segundo tiempo. 4-3-3. Y sigue la presión alta. Con velocidad. Y Ecuador. Tapado. 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 Y tapado. Solo fue el gol. Que fue de tiro libre. Nada más. Y así quiere llegar al final. Al final. Con ese fútbol. Bueno. Saludos Carlos Rivera. El santo debut está poniendo. Está en caída. Pobrecitos Santos. Pero bueno. Seguimos ahí. Olieron una paliza. Tal vez. Tal vez. Yaño. Holanda está jugando bien. Y se acuerda que hice esa preliminar el martes. 3-4-2-1. O 3-4-1-2. 3-5-2. Este jugo. Y me vi. Y me vi esa situación. Yaño. Ya mismo van a ver. Tranquilos. Nigeria casi nos gana. Solo que los nigerianos tienen un estrada en la delantera. Lo que pasa es que. Peseiro. Es el segundo partido de Peseiro. Pero aún así. Me dejó impresionado. La presión alta velocidad que tuvo. Me dejó impresionado la presión. Como Peseiro. Estudió. Al faro. Cuando enfrentó con Venezuela. Y empataron 2-2. ¿Se acuerdan ese partido? 2-2. Venezuela 2. Ecuador 2. En la Copa América. Ahí estuvo Peseiro. Así que Peseiro ya lo conoce al faro. Pues ñaño. Pero como es un partido amistoso. No importa. Pero te pongo eso. Pum. Y lo terminó complicando. Al faro está vendiendo. Al faro está vendiendo humo en polvo. Así. No humo. Humo en polvo. Como la Mary Jane. Así está vendiendo. La Mary Jane. Ahí la dejo nomás. Y lo peor de todo. Es que muchos le creen. Eso es lo peor de todo. Repito. No estoy en contra de nadie. Porque todos tenemos. Si. Todos tenemos. ¿Qué pasó? Espérate un ratito. Vas a actualizar esto. Algo pasó aquí. Ah, ya estamos bien. Yo sé que todos tenemos imaginación. Yo tenemos ganas de superación y todo. Pero ñaño no puede decir eso. Sigamos. Al faro. Este muy alzado. Cuidado termina mal. Sí. Al faro está muy alzado. Al faro está. Que no cree en nadie. Cuidado al faro. Aterriza al faro. Aterriza. Es preferible ir pasito a pasito. Pasito a pasito. No quede ya. Porque antes de este partido no será Nigeria. Ya somos potencia mundial y estamos para la final. No. Pasito a pasito. Y si llega a pasar eso, Jimmy. Y el cuadro llega. Pero hay que ver. Es que los partidos se juegan. Que ni yo no puedo decir. Está el 50% que sí puede pasar. Y no puede pasar. Pero los partidos se juegan. Pues ñaño. Los partidos se juegan. La gente de YouTube. Que te veo que están como 13 conectados. También las de perdón de Facebook. Que estamos en vivo. Si tienen preguntas, también hagan preguntas. Hay 13 conectados en Facebook. Eso es bueno. Y acá tenemos 23. Estamos subiendo. Eso es bueno. Si tienen preguntas, hagan a no más. No hay problema. Este partido ha dado sueño y coraje. Y pobrecito a campana le dieron palo. Pero ya vamos a analizar esa situación. Tranquilos. Kelly López. Tres años de Almada en México. Pero si ha llegado a finales, lastimosamente no se va a jugar a finales Almada. Exacto. O sea, ha llegado a finales. Pero la ha ganado. No. Y se atrave. Sí, que puede estar en los cuatro. Entre los cuatro mejores de. Del mundial. O sea, que está menospreciando a los demás rivales. Los partidos se juegan. Nigeria no nos ganó porque se comieron los goles. Pero me gustó mucho la posición que tuvo Peseiro. O sea, yo por eso le dije. No se preocupen del resultado. Preocúpense de lo que pasa en el campo de juego. Porque para mí el resultado es indistinto. Pero. Lo que pasó a partir del minuto 25 del partido fue muy. Así. Concluyente para mí. Porque le hizo el juego. Peseiro. Al faro. Y lo terminó complicando. Porque era triste ver que hasta tres cortes canchas llegaba. Y si llegaba por indolidad. Es por esa puerta de un judío. Pero ahí. Le pegaba afuera. Le pegaba mal. Le pegaba de todo. Copa de Ecuador. Y yo lo cerré. Lo tuve que eliminar. Por eso tuve que cerrar inesperadamente. Porque si seguía luego. Ese canal. Me caí encima y me baneaba. Después no podía ser en vivos. Entonces preferí sacrificar el partido. Lo sacrifique. Porque necesito ser en vivos. Porque eso es lo que hace. Lo que da vida este canal. Pues los en vivos. Por eso lo tuve que acordar. Así que pido disculpas a toda esa gente que estuvo enganchada. Ya tenemos 70. Y por si acaso borré el video. Lo borré de todas maneras. Para que no haya rastros. Ya sea por hecho que Barcelona contra todos. Yonjeros y Fuentes. Ni Fuentes. Y quien más era. Eran dos. Haya y Fidel. Están casi ya. 99.99% confirmado en Barcelona. Y con esas panzas y Fuentes. Con esa panza. En forma de pan de Pascua está. Pero la quieren poner así. Es por el elma de ustedes y este Barcelona. Y yo no me meto. Pero estamos en modo mundial. Partido aburrido de Ecuador. Porque Nigeria puso mejor fútbol. Mejor estaba la Copa de Ecuador que era amistoso de la tri. Un equipo de segunda eliminó a técnico universitario. Sí. Apenas independiente de Junior se queda por penales. Porque es un partido. Partido perdido te fuiste. Te fuiste. Técnico perdiste. Te fuiste. Y te fuiste. Nigeria jugó bien pero no tiene gol. ¿Cómo se explica eso? Que ahora juega mal y tiene gol. Sencillo. Segundo partido de Peseiro. Segundo partido de Peseiro en el equipo de Nigeria. El primer partido fue cuando México le ganó 3 a 1. En el amistoso. Así que es amistoso. Entonces segundo partido amistoso de Peseiro que pierde con Nigeria. Pero son partidos de preparación. En cambio Ecuador aprovechó un tiro libre que Mena ejecuta. Viene sorpresivamente. Sorpresivamente sorpresivo. Pero dice tu piñán. Cabecea y cabecea así. Horrible pero cabecea. Y la mete. Y con eso terminó ganando Ecuador. Y ahí no pasó nada más. Futbolísticamente 0. Buenas noches. Hay que ir con pies de plomo. Ni medio y Ecuador como dicen en Italia. Piano piano. Saludos de España. Linda noche. Linda noche Fernando Quiñones. Hay que ir con pies de plomo. No con pies de bailarina. Porque estoy viendo que Alfaro me está yendo con pies de bailarina. Como que va a ser la bebé. Tranquilo. Como soldadito de plomo. No con pies de plomo. Soldadito de plomo. Así tiene que ir Ecuador. Peseiro lo hizo Sandwich Alfaro. Futbolísticamente estuvo mejor que Ecuador. Repito. Peseiro. Es portugués. De Portugal. Los nigerianos. Tienen de velocidad. Entonces. Para él fue fácil implementar en dos partidos. Ya una idea de juego. Porque los jugadores están en alto nivel. Entonces. No importa que no ganó. Contra México. Y contra Ecuador. Pero me gustó mucho lo que pone. Me gustó muchísimo. Ese fútbol quise tener para Ecuador. Pero no. No se puede. Porque el técnico no juega para eso. Cogele que Alfaro después del mundial se vaya. Esperemos que sí. Pero conociéndolo. Lo van a ratificar. Ya tiene listo todo. Para la renovación. Pero donde me hagas un mal mundial. Un mal mundial. Suas que te pique el pavo. De una vez. Bueno. Perdió 2 a 1 con Nigeria frente a México. Sí. Sí. 2 a 1. Tiene razón. No fue 3 a 1. 2 a 1. Pero tiene razón. Ya. Pues cuando pasa esos autogoles. Que es problema defensivo. Así como México. Perdió 3 a 0 con Uruguay. Errores defensivos que dieron miedo. Y Uruguay jugó a la velocidad. Alonso está rejuveneciendo ese combinado Uruguay. Alonso. Diego Alonso está rejuveneciendo Uruguay. Y me sorprendieron los puntas. Jovencitos. Prezeli 20 años. El de acá 25. Cabani 35 parece de 28 corriendo. Cabani de 35 parece de 28 corriendo. Vecino y Valverde. Acuérdense que Valverde está en el Madrid. Y que hizo el preparador físico de Madrid. Este está en alto nivel. Valverde está en alto nivel. Cabani alto nivel. Y los dos de acá complementados. Por eso golea 3 a 0 a México. Pues y por velocidad golea. Porque yo también vi esa situación. Yo también la vi. Por eso puedo decirlo. Porque es mejor conocer los rivales. Para mí es primordial conocer rivales. Bueno vamos de una vez. Saquemos esto ya. Saquemos la Armada. Armada te fuiste. Donde Armada te equivoques. Ay 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 te fuiste. Miren. Miren señores. Vamos primero con Holanda ya. Vamos primero con Holanda. Bélgica. No voy a ir con Ecuador. Nigeria. Porque eso ya fue anterior. Y ya lo hice un pequeño por ahí. Ya. Pero vámonos. Con este partido pues ñaño. Este es Ecuador. Nigeria. No. No me interesa ese. No me interesa ese. Me interesa este. Este me interesa. Este partido. Es de la Europa. Nation League. O. Para traducir al español. Liga de Naciones de Europa. Este que está aquí es Bélgica. Ese que está allá es Holanda. Si ustedes ven. Así se planteó Bélgica. Un 343. Y las direcciones están allí. Si. Por eso este canal analiza todo. Mignolet. Alderweire. Boyata. Bertojen. Mühner. Vanaken. Witzel. Castagne. Lukaku. Lukaku. Si se conoce a Lukaku. Ya. Allá está Lukaku. Si en ese. De Bruyne y Hazard. En cambio Holanda puso. Achillesen. Timber. Van Dijk. Ake. Dumfries. Berjuice. De Jong. Klassen. Blink. Berjuin. Y De Pai. Eso puso. Y saben lo que me sorprendió este equipo. Este De Jong que está ahí. El 21. Ese que está ahí. El 21. De Jong. Es el motor del equipo. Está por todo el frente. Berjuice. Con Klassen. Polantes mixtos de. Y de vuelta. Y de vuelta. Y de vuelta. Dumfries. Lateral extremo. Zoom. Blink. Lateral extremo. Zoom. Zoom. De Pai. Medio centro ofensivo. Extremo izquierdo. Delantero. Berjuice. Lo mismo. Delantero centro. Extremo interior. Ojo con eso. De Pai. Anotó dos goles. Berjuice. Anotó un gol. Ese de Pai. Es una saeta corriendo. Porque en un gol. Pase De Jong. Solamente lo que hizo es. De Pai correr. De Jong lo vio. Toma. No pase así. No. Toma. Recto. Sorprendiendo a la defensa lenta de Bélgica. Gol. Uno. Berjuice. Dos. Y el otro de afuera. ¿Qué es esto? Análisis de fútbol de año. Si es primera vez que vea el canal, bienvenido. Entonces, entonces, señores. Esta situación de Bélgica. Holanda. En la UEFA National League. Que no es un torneo amistoso. Es un torneo oficial de Europa. Donde se miden equipos clase A, clase B, clase C, clase D. Y todos suben del D al C y del C pasen al D. Igual así. Y los que queden afiladas, los que quieran en posiciones expectantes, clasifican la Eurocopa. Y ese torneo se está jugando allá en este momento. Entonces, en el partido Bélgica-Holanda. ¿Sí? Bélgica-Holanda. Este señor que está aquí, de Jong. Lo veías por aquí. Lo veías por el centro. Lo veías por acá. Entonces, este que está aquí, se te adelantaba. Y transformaba el 3, 4, 1, 2 que les expliqué el martes. ¿O me equivoco? Entonces, este de Jong. No es el típico lanzador. Sino que él te estudia. Y si hay un pase largo, ¿sabe en qué momento lanzarlo? Me refiero a de Jong. Bergwijk y Klaxen son jugadores. ¿Sí? Son jugadores que estos siempre te están presionando. Por eso, ustedes se dan cuenta que cuando sale jugando Hazard, siempre encuentra marca. Siempre encuentra marca. Porque una forma de aislar a tu rival es haciendo presión alta. Ahora sí, para el señor Carlos Espinoza. Esto es modelo de juego. No es el futbol de ecuatoriano. Que solamente defendemos y son, 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 son. No, esto se llama modelo de juego. Y el que estamos analizando se llama Holanda, estimado Carlos Espinoza. Si usted no sabía de esto, pues aquí lo analizamos. Y estamos analizando cómo jugó Holanda en el 4 a 1 contra Bélgica. Bienvenido, estimado Carlos Espinoza. Entonces, esto fue el típico ver en Holanda. Lukaku, desde delanteo me lo pone en extremo y bloqueado ahí. Hazard bloqueado. Y este equipo no reaccionó. Este equipo de Bélgica, yo lo vi de extremadamente lento contra la velocidad de Holanda. De Países Bajos. Que es nuestro rival. Si yo pongo este equipo de Holanda, así como está enfrentando Ecuador, nos hacen pedazos hoy mismo. Si yo pongo ese Holanda, frente a Ecuador, con esta alineación y con este modelo de juego. Es Nigeria multiplicado por 3. Y aquí si tienes dos oleadores, Depay, ese que está ahí. Ese Depay tiene velocidad y tiene serenidad para definir. Ese que está ahí Depay. Lo mismo Berwin. Lo mismo. Es decir. Van Gaal, que esta vez que lo vi en la banca. Van Gaal, lo vi en la banca de Holanda. Cada anotación, cada cosa anotaba. Si hay gol, no se verá, sino que tú, 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 tú. Hay esto aquí, tú, 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 anotando todito. Y creo que lo vi a Polvo por ahí. Creo que lo vi a Polvo como asistente técnico. No lo sé. Creo que lo vi. Me puedo estar equivocando. Pero creo que lo vi. Cada día son más sobrinos. Escuchan la verdad del fútbol. Sí, cada día son más sobrinos. Este es el canal del tío Jimmy. Y aparte también somos panelistas de fuera del campo también. Este caballero que es aquí es panelista del programa Fuera del Campo del difunto abogado Román. Y ahora ya es parte del programa del difunto abogado Román. Este señor que está aquí. Por estos análisis. Tengo miedo que Holanda nos haga cinco. No puedo ser yo director técnico de la tripe porque primero a los ecuatorianos no le da mucha oportunidad. Punto número uno. Punto número dos. Necesito hacer el curso. Punto número tres. El apoyo. Porque más apoyo tiene un extranjero para ser director técnico que un nacional. Este es duro lo que digo. Pues la verdad. Si no, pregunten a la profe Montaño que se especializó en España y no puede dirigir aquí. Está como quinesiólogo. El profe Eduardo Rubén no puede dirigir aquí porque no tiene contactos y no puede dirigir aquí. Pero si alguien viene como un buen empresario lo ponen y dirigen. Es triste. Pero a mí me gustaría ver un técnico como Vangal aunque no sea Vangal pero que tenga el modelo de juego de Vangal trabajando en Ecuador, en la selección no en los poderes equipos en la selección y otra cosa Depay y Berwin rotan posiciones a veces a Depay lo veías por la izquierda y a veces lo veía por la derecha y en uno de los goles va por la derecha por la derecha Depay es ambidiestro Berwin es ambidiestro Nómbreme en un jugador de Ecuador que sea ambidiestro aparte de que hincapié y aparte de Jeremy Sarmiento Nómbreme en jugadores que sean ambidiestros de la acelera del combinado que jugó frente a Nigeria Nómbreme en ambidiestros no hay y este equipo está lleno de ambidiestros porque se te pueden cambiar la misma rotación que te pide Vangal rotas y cambia de posición aquí cambia de posición a un jugador y puja cambia de posición a un jugador y puja porque no tiene panorama en Europa los perfeccionan si no estás a la talla te fuiste y esto es preocupante lo que vamos a decir lo que voy a decir porque eso lo realizamos con Víctor el día jueves señores los jugadores ecuatorianos que están en la MLS solo fueron a ganar plata el nivel no lo tienen si no preguntan a la campana el Chiqui Palacios si fuentes Méndez preocuparon en lo económico y no es tan alto nivel me dio gusto ver a este Holanda todo el equipo completo en nivel de alta competencia ¿qué pasó aquí? oye habla serio pues oye vas a ver vas a ver mira lo que hiciste me hiciste picar aquí ya vio lo contigo la araña que quiso bajar me pico ahí vio lo contigo me dio gusto ver ese equipo el dinamismo que te pone Holanda no sé si está a la altura de Alemania no sé si está a la altura de Francia pero superior a Italia si lo está superior a Italia si lo está superior a América si lo está porque los goles 4 a 1 y este es nuestro rival y era triste ver este equipo errores tras errores defensivos errores tras errores y por ahí por los errores gana 3 4 a 1 4 a 1 4 no son 1 ni 2 4 a 1 a Bélgica goleado cuidado y Ecuador sale goleado contra Holanda los partidos se juegan pero esa es mi preocupación porque Alfaro que va a hacer 5 a 4 a 1 atrás y solamente uno solito a ver que pasa ahí volanteando uno solito pero 5 a 4 a 1 atrás eso te va a hacer Alfaro porque por gente para tocarle ese equipo no lo va a tener gente para tocarle a Holanda y crear espacios no lo tiene pero ni siquiera tuvo espacios para crearle espacios a Nigeria después del minuto 25 no lo pudo peormente le va a hacer eso a Holanda sin vaselina dice Fernando Reyes veo el panorama para el mundial negro estamos jodidos sí pero aún así los partidos se juegan todavía acuérdense que ahí están los mensajes si quieren mandar mensajes ahí están los números ahí está el número para mensajes ese número que está ahí si quieren que su audio salga en vivo ahí está justamente el el mensaje el mensaje sí y si quieren mandar mensajes en vivo pues ahí está el número y también sus opiniones sobre esto que estamos analizando porque es importantísimo también escuchar sus opiniones así que ahí está el número sí recuerden y por cierto estamos en conversaciones con Global Guest estamos en conversaciones con Global Guest que Global Guest quiere patrocinar este canal en apuestas deportivas así que una vez les voy avisando eso estamos en conversaciones todavía no hay nada todavía definido pero ese esa plataforma de apuestas quiere invertir en este canal y esperemos que se dé estamos todavía en conversaciones quiere invertir o sea no quiere invertir sino que quiere que nosotros nos patrocinemos para que la gente también haya apuestas y es muy y es muy accesible es muy accesible justamente el modo de de pago lo decía sí si tú apuestas por ejemplo si el equipo gana 1 a 0 y tú apuestas este 2 a 1 gana más por el 2 a 1 que por 1 a 0 y si tú aceptas el que en cambio del marcador pierdes pero si es si si das un marcador incorrecto y ese marcador incorrecto se da ganas sí así que estamos en conversaciones en este momento con Global Guest ya me explicaron cómo es esa situación pero en un momento cuando ya estemos en esa situación inclusive tengo que hacer un video de eso para subir al canal para la explicación de Global Guest y si todo está bien pues Global Guest sería el patrocinador de MDPEC TV momentos deportivos es solo por esto así que de una vez les digo esa inquietud bueno pero si Fuentes jugó bien sí pero le falta más velocidad yo no digo que jugó mal juega pero el problema es que le falta velocidad a Fuentes le falta velocidad a Méndez el único rápido Caicedo un rápido contra dos lentos descompensas pero si tú tienes equipo rápido dinamizas todo el dinamismo es lo que se busca no dicen que Campana es un jugador abrazo quieren llevarlo al Quito Díaz con el último partido que hizo contra el Kumbaya la prensa ñaño empezaste empezaste nombrándolo déjalos a ellos que se equivoquen ojalá que tomen ese error erróneo porque eso acabaría con muchos que piensan de que ese jugador es la solución si yo por eso ni siquiera estoy nombrando a Díaz porque es un jugador que aquí puede tener visión pero en las piernas tiene lentitud y si tú lo ponías a Díaz con Nigeria pero por ratito un ratito con razón que sentía que me picaba me olvidaba me olvidaba cerrar la ventana pero es con razón y yo que me están picando es que la ventana está abierta pues ya las de repos don Jimmy Alfaro no trabaja con balón en Europa trabajan con balón si en Europa trabajan con trabajo solo con balón para dinamismo acá trabajan con pesas pesas pero no le das dinamismo a tus jugadores y lo que necesitan son jugadores con dinamismo alguien que tenga contacto de Alfaro que le pase el directo y aprenda nadie lo tiene pero ojalá que este video llegue a la federación ya llegó ahora en dos esperemos que este también llegue esperemos cuando voy a correr mañana 18 a las 30 a las 20 horas nos invitamos afuera del campo y vamos a hacer el postpartido de eso hay postpartido mañana así que de una vez los voy invitando vamos con ecuador no antes vamos antes con ecuador ya no le puse números a nigeria porque para mí es indistinto pero si le puse los números de ecuador valencia es el 3 ya miren así inició jugando nigeria 4-4-2 rombo no el 4-4-2 lineal si ustedes se dan cuenta en el 4-4-2 rombo dejan espacios allí y dejan espacios acá para que el jugador vaya por ahí y después esas dos líneas presionan presionan y termina jugando casi termina está jugando muchas veces ecuador por eso el faro buscaba los pases largos para que corra pases largos pero nigeria te llegaba bien por velocidad te llegaba y acuérdense que por una falta fue que llegó el primer gol por una falta cuando ya nigeria estudió bien ecuador hizo esto este primer cambio sistemático a este lo bajó a este lo subió a este lo subió y quedó un tres cuatro uno dos en pocas palabras si ecuador estaba jugando con línea de tres porque así estaba jugando ecuador y muchos no lo vieron yo si lo vi si no estaba méndez estaba así fuentes pero siempre había aquí una línea de tres siempre chévere vaca me estás haciendo algo nuevo al faro pero problemas que méndez es lento si fuentes lento pero yo si pedí alguna oportunidad que si fuentes sea parte de este equipo y eso por lo menos me deja tranquilo pero yo necesito que alguien repotencia esos jugadores con velocidad yo necesito eso no solo que corran sino que exploten dinamismo justamente para tratar de armar aunque sea una idea de juego porque cuál es la idea del faro atrás todo y hasta mira ya está atentado zoom hasta me toca zoom pero este tipo que respondió con velocidad esto que ven aquí lo aplica sélico pero a sélico no le funciona porque no tiene jugadores que le comprendan al faro le funciona en algo pero tuve un equipo ayer o mejor dicho el jueves que supo controlarlo ahí la diferencia mientras ecuador hacía su juego característico de aguantar y pases largos si este equipo te respondió por eso ganaste con un gol a los tres minutos y no hiciste más este equipo te llegaba con velocidad y te llegaba esa situación lo vi en casi todo el partido por eso es que pobrecito campana lento y no recibió asistencia no puede hacer nada mena ya mena no está para correr valencia para este fútbol no está para correr ya porque este ya por lo menos se puede decir que es un técnico que a pesar que no está en el mundial es un técnico que te estudia el faro porque te enfrentó en la copa américa si no recuerden el 2 a 2 contra venezuela se acuerdan el 2 a 2 contra venezuela se acuerdan el 2 a 2 contra venezuela se acuerdan en la copa américa ahí estuvo peseiro entonces entonces este técnico este señor era un viejo conocido al faro o me equivoco o me equivoco deja ver si el mensaje por acá para reproducirlos no déjame decir que estoy en vivo aquí a mi pana espérate déjame 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 mandarle el link porque yo sé que me pidió que le mande pero me olvide me olvidé ya deja mandarle el link para que también se conecte el sueño estéreo a ver ahí está aquí veo que hay ahí aquí está escribiendo espera un ratito ahí está está escribiendo Nelson vamos a ver que dice Nelson ya voy a salir un audio de Nelson entonces a mí sí me preocupó lo que yo vi contra Nigeria a mí sí me preocupó yo sé que muchos dicen está soñando Ecuador porque le ganó a Nigeria pero Senegal es más Senegal en este caso ni Senegal es más que este y te juega 433 ofensivo lastimosamente no tengo preparado pero mañana les garantizo les aseguro voy a como el partido 18 18 30 y fuera el campo tengo que estar 20 a las 30 hasta las 21 a las 10 aunque sea 21 a las 30 hace algo mañana después después de fuera del campo voy a salir para explicar justamente qué pasó con México con México Ecuador si ahí llegó el mensaje de Nelson ayer vi en Twitter que Manny Valencia eran egoístas porque no le mandaban bola acaso Manny Valencia son 10 hay delanteros que van a coger bola no son vagos de allá arriba mira eso que me dice Nelson es bueno Mena no es 10 Valencia no es 10 como Alfaro le gusta que corran entonces coge el balón y corre zoom Valencia coge el balón y corre zoom y purecito campana allí corriendo allí para todos lados para ver si daban balón pero si tienes disposición de escoger y correr zoom o lanzar pum donde entra este chico a jugar porque es goleador en la MLS primero recibe centros y el medio centro ofensivo o los que abastecen están a 20 30 metros de él entonces se entra cabecea gol y hacen todo y el señor anota acá él tiene que jugar al estilo de Alfaro entonces una cosa es el estilo de charlotte si no me equivoco es el equipo ah no pero el inter el inter allá de la MLS una cosa es el juego del inter de la MLS y otra cosa es lo que pone Alfaro que es un 4-4-2 de los años 90 de los años 2000 o el 4-3-3 defensivo que él también utiliza porque fue un 4-3-3 defensivo porque Méndez si Fuentes y Caicedo tapar pero son lanzadores ningún creativo cuando entra Sarmiento en algo se pudo pero Sarmiento muy solo fuera plata dominado Castillo pobrecito al lado de Basis se veía un enanito el otro era un gigantón gana la poja Basis gana no se le dio casi nada haber un Castillo frente al marcador izquierdo de Nigeria igualmente al lado acá perviz nada pero todo el mundo fascinado porque le ganó 1-0 a Nigeria por eso les dije señores señores no preparen bola al resultado el resultado dice que ganamos chévere pero es un amistoso pero lo que futbolísticamente pasó con Nigeria y Ecuador fue algo muy distinto y el marcador ganamos sí pero es un partido de preparación en el funcionamiento en el funcionamiento táctico de este equipo este lo superó 5 a 1 a ese porque este te tocaba yo no sé no sé en el día de Ecuador sí pero no lo lleva Alfaro no lo lleva no hay mensaje por acá no hay mensajes no lo lleva Alfaro como se desordenación donini para mañana frente a México a Caicedo lo pongo en medio entre Torres e hincapié la defensa no la muevo preciado Pervis igualita la pongo no muevo nada allí lo pongo hemos dicho vamos a eso pero aquí ya tengo la previa vamos a eso porque porque el Tata Martino pondría esto miren que tengo tengo preparadito México Ecuador supuestamente conociendo Alfaro voy a poner eso pero yo que haría si yo fuera el técnico de Ecuador aquí lo pongo a Caicedo aquí si fue creo que si fue Romero Ibarra no aquí lo pongo Ibarra si no puede jugar 45 minutos o perichos 90 minutos Sarmiento a Sarmiento lo pongo por este lado aquí 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 lo pongo alvarado amena no lo puedo poner allí ya solamente para ver que me haces mañana porque igual es partido de preparación reasgos ya solo por mañana quiero ver que me ofreces rasgos pero como sé que es partido de preparación ahí se lo dejo a Valencia como es partido de preparación yo pondré eso mañana con Caicedo ganaría la línea de 3 con Torres en Capié porque si lo hacen en el en el Brighton porque lo ves defendido muchísimo a Caicedo por el despliegue físico que maneja allí lo pongo entre Torres y en Capié y ganaría contención que da miedo por el triangulito que ven allí lo va a poner a Castillo así que Castillo va por ahí eso tenga por seguro mañana lo ponen a Castillo es tu piñán perfecto te queda tu piñán ahí porque lo pongo Ibarra porque él si hace y tiene 27 años por la izquierda por la derecha Sarmiento me cumplirá lo mismo tendría contención y tendría creativo creación reascos interiorizame junto con el brado interiores los dos y únanse y Valencia como delantero e inclusive a Valencia lo pongo un poquito retrasado para que me juegue detrás de reascos y albrado por alguna cosa ¿por qué? porque si este viene desde atrás y esto tiene proyección es tranquilamente puede ir corriendo le da pase llega y ya nota y puede anotar esto lo podría mañana pero el técnico es Alfaro no soy el técnico de Ecuador Alfaro va a poner lo que él crea conveniente en este caso va a poner el tribot defensivo y lanzador este tribot que ven aquí hay un defensivo que es Caicedo hay un mixto que es Ibarra sube y baja sube y baja sube y baja y un Sarmiento que podría también cumplir esa función porque Sarmiento es extremo izquierdo extremo derecho medio centro ofensivo pero lo podría acomodar con esta situación como experimento porque eso necesita Ecuador si queremos tener un medio campo dinámico esos dos le podrían dar pero el tirate o Jimmy porque dices eso pregúntale a Dussan entonces pregúntale a Dussan ¿por qué? 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 el dominio de balón Sarmiento también entonces tú lo puedes acoplar para que te cumplan doble función si no pregúntenle a Scaloni que utiliza otra vez lo digo los Celso Paredes y Depol pero en el último partido los Celso estuvo más adelantado aquí hay un puso otro jugador creo que se Pereira que si no me acuerdo bien pero los Celso estuvo allá pero aún así tienen los tres y los Celso Paredes y Depol los tres son de las mismas características Pivot medio centro medio centro ofensivo los tres y está buscando Scaloni respaldo respaldo de ellos para que tengan dos jugadores más o tres jugadores más con esas mismas características que sean Pivot medio centro medio centro ofensivo que gano ahí gano contención gano medio campo y gano creación y los técnicos buscan eso si no preguntenle a Van Gaal que es por eso ganó 4 a 1 pregunten a Van Gaal que hace pregúntenle por eso por eso estoy viendo estoy analizando toda esta situación porque definitivamente el fútbol llamada manda 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 están listas eso eso que no ponía es decir que no le ponían por la campana es que no tenían Nelson no tenían como ponerle porque ellos solamente eso quieren hacer y eso quiere decir que discadilla para que lo ponga bola se lee cosas que escriben con nada y si no seis años lo que pasa es que lo están promocionando Nelson a Díaz lo están promocionando para que vaya al mundial pero la pregunta que va a ser el mundial con esa lentitud yo lo pregunto que va a ser días en el mundial con esa lentitud si sin fuentes que es algo más rápido tuvo complicaciones igual y día es lento solo para lanzar no más para lanzar y si coería es un jugador que te gana en velocidad y te gana primero de que se ve lanzado ordenada ahora miren esto quiere poner en México mañana si es que lo que pone lo que pone Tata Martino para mañana porque este equipo que está aquí es el que perió 3 a 0 contra contra Uruguay Talavera Araujo Montesangulo Sánchez Gutiérrez Álvarez Arteaga y miren que Tata Martino a pesar que tiene la línea 3 aquí aquí pone uno más que este que está aquí Álvarez es pivot lateral defensa central ahí puso el Tata Martino ese jugador que está aquí Álvarez o sea que tenías 3 zagueros y este que está aquí un cuarto zaguero este que está aquí medio centro ofensivo lateral lateral ya lo estudié en México lateral derecho lateral izquierdo y son lateral interior extremo estos dos Arteaga y Sánchez esos que están allá Tecatito porque así le puse a ver si le voy a decir mañana ese es extremo interior extremo interior delantero pero este el equipo es lento esta defensa que está aquí es relenta Angulo Montegis y Araujo son más lentos que el lunes pero lo quieren poner ponlo está Martino mañana pon igual preparación saludos tío Jimmy plata está muy sobrado si quería salir corriendo plata pum la ratonera ahí se quedaba en España lo quieren meter preso seis meses quieren dar a plata es verdad por esa por esa payasada seis meses lo que le mete preso 6 mañana 18 a las 30 juega Ecuador México y lamentablemente no se puede pasar el partido por el monopolio el monopolio no te permite pasar partido por eso yo no lo voy a pasar por eso espero en la noche para hacer post partido en fuera del campo y luego en este canal manda manda mensajes a su sueño estéreo manda mensaje no más tranquilo envía yo si mi miguelas de Ramírez ya no es directo técnico de charlotte cree que es la buena opción para su 20 de ecuador si egas contrata lo a Ramírez contrata lo ese te posee maravillas contrata lo si contrata lo porque el que tiene que tenías está en barcelona y todavía no lo arma pero allá lo armó rapidísimo lo que trabaja con los jóvenes pero acá no puede buenas noches mister como esta gente ahí estarán otra vez los senegaleses holandeses se comen vivo a días los senegaleses y los holandeses son más rápidos que el viernes se dan cuenta que los senegales se van los senegales y ganan 3 a 0 y 4 a 1 no estoy diciendo que el senegal va a ganar la copa mundial no estoy diciendo que Holanda va a ganar la copa mundial no estoy diciendo eso estoy diciendo que son más rápidos en los futbolísticos ni yo que soy el analista de fútbol me atrevo a decir quién gana el mundial ni yo que no me atrevo finalmente que igual va a tener una buena destacada participación con todo lo que yo veo de ecuador repito yo no solo yo solo no analizo fútbol ecuatoriano ya la gente de aquí lo sabe y ya en fuera del campo también se dieron cuenta de eso porque jamás pensaron que iba a analizar ecuador nigeria y precisamente iba a analizar a los me refiero a la audiencia iba a analizar a nigeria jamás pensaron la audiencia de fuera del campo que iba a analizar a nigeria y se llevaron una gran sorpresa si o no su ministerio si o no el cuadro mundial no puede jugar confiado como ayer antes de ayer fue ayer no fue antes de ayer no puede jugar así no puede repito al faro dijo que quiere estar en el último partido quiere estar hasta el último día en el mundial eso dijo al faro y lo va a hacer con trabajo y dedicación porque él no quiere estar solo 10 días dice no quiere estar 10 días que está hasta el final entonces eso quiere decir que él va a ser superior contra todos sus rivales y contra es que les toque en octavos lo que le toque en cuarto en cedifinal para llegar a la final eso dijo al faro o sea que menosprecia argentina que se ganó la final y sima menosprecia holanda menosprecia senegal menosprecia tratar a alemania no penosprecia por eso es mi febrilla hacer un programa así con global con todo porque no solamente estoy hablando del partido de partido de partido partido hemos analizado todo analizamos el triunfo de holanda que con el que la proyección que hicimos el martes es casi similar a la que hicimos ayer recuerdan que el martes hicimos la proyección esta alineación de holanda del 100% obtuvo cuatro cambios sin el 100 clases en access y timber y la de vano igualito sin ensen timber a que clase y los restos igualitos los siete restantes o sea que vangal probó para ese partido un 36 por ciento más para ver cómo respondían para que le goleas 4 a una bélica llamada oye habla en serio pues año no mismo no borres el mensaje pues año ya te iba a leer cuando otra vez lo de sueño estéreo manda otra vez manda otra vez el mensaje no borre año es que si les en ese mismo si les en si les en la es como si dicen ya si les en es la pronunciación listo gracias por la corrección a harón dice que al faro no lo quiere llevar porque se actualiza grupo ni a un hinchas amarillo no le gustó que ese comentario pero si él es un líder negativo días es un día es un líder negativo él quiere que se haga lo que él dice a él le gusta pero le gusta hacer tomado en cuenta el todo reclama no se puede hacer eso o sea el que lleva ese espectáculo es que mira el que días es este tipo de jugador si está ahí en el tiro esquina central el mismo llegar tomarla hacerle chilenita y gol o si está así en un saque de arco el sacarla el recibirla el llevárselo el anotar para que haga así eso quiere qué opinas el nuevo técnico independiente del valle en la serie de paiva anselmi aparentemente ya se da cuenta lo que necesita paiva parece que no salió en buenos términos de independiente porque abrió la boca que decía que anselmi le estaba cerrando el piso tú 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 y no sé si vuelo otra vez paiva sería una pérdida para el fútbol ecuatoriano si no vuelve pero ya se fue pues igualmente perdió ecuador ese técnico debería quedar debió haberse quedado aquí pero si no hay motivación para dirigir no puede seguir por quería estar en copa libertadores y no pudo por él por la ley que puso la comebol entonces ya pues y por eso no traen otro portugués no lo traen porque va a pasar lo mismo se viene para acá y no va por dirigir por eso no tú eso tiene que contratar al selmi por eso llegó al selmi y quién sabe si con miguel angel ramírez haya pasado lo mismo iba a pasar lo mismo mejor dicho que no iba a poder a dirigir pero ya dijo bastante tiempo acá así que él no creo que tenga problemas pero bueno por eso no puede venir otro portugués otro portugués de portugal por la medida que tomó la comebol profe qué opina sobre la línea de tres con poroso castillo pervis si la línea de tres con poroso es lo que haría 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 moisés torres mira la línea de tres y lo pongo aquí a poroso sería una buena alternativa pero el problema es que aquí debería ir caicedo sea por la izquierda o por la derecha por aquí y por acá porque porque poroso torres e hincapié harían como se dice la rotación los tres hincapié inclusive por eso se queda hincapié sale como interior como ofensivo porque ese también fue medio centro ofensivo en su momento hincapié por eso tiene un gran manejo de balón entonces sí por oso allí a hincapié póngamelo adelante de poroso y adelante de torres y a poroso pómelo le puesto hincapié así mira ve así pómelo a poroso como hincapié aquí y a torres allí que ganan eso con ese ecuador que hincapié aparte de ser cabeza diaria por su buen manejo de balón puede proyectarse a atacar y ser el complemento de ibarra y caicedo si yo fuera al faro yo haría eso porque ganaría dos cosas un triángulo de rotación y un jugador que aparte de defender te puede proyectar este jugador llamado deja deja mover un poquito más espérate voy a moverme aquí porque aquí vale moverme aquí me voy a poner este que está aquí yo sí me atrevería a hacer eso porque acuérdense que este señor también puede jugar como lateral pero yo no lo quiero como lateral pero lo tengo es tu piñán quiero probar me gustaría probarlo a hincapié en esa posición para que se junte a caicedo y barra inclusive hincapié ahora está derecha caicedo baja caicedo hincapié proyecta terminaste vuelo a tu posición hincapié cabeza de área caicedo a tu posición lo mismo hincapié y barra baja allá punto y barra hincapié acá 20 y proyecta terminaste es hincapié vuelo a tu lugar y barra vuelo a tu lugar eso me gustaría que apliquen en ecuador eso me gustaría que aplique en ecuador pero yo no soy el técnico pues repito ecuador necesita jugadores polifuncionales tiene a este a torres también porque se proyecta como delantero pero sólo como delantero quiero verlo por oso y que éste triunvirato este tránsito tres sea la futura saca de ecuador para próximos años ese triangulito que está ahí esa sería mi aspiración pero repito la palabra tiene al faro y barra déjame lo aquí a caicedo de maraca inclusive al faro pero antes o mañana tienes a ya que son por eso lo tienes allá no a jackson polo ahí y por el capi delante de ellos por lo y acá y se opone a ya y barra por acá hay como nos va y darle minutos esos tres ese otro triángulo dale minutos días sólo juega para él no para el equipo ya debe retirarse de para el fútbol moderno no sirve pero él quiere seguir jugando puede ser que podemos hacer con días allí sí sí mira inclusive esto que por eso que analice esta manera por qué porque si tú dime tú también me dices o mandando a plata de valencia como le punta mira esto pasaría si lo manda como el punta gente contestando justamente la conclusión de eso aquí lo pones a reascos aquí lo pones a valencia por aquí y a plata por acá como media punta entonces aquí está valencia para ver qué sucede qué es eso un 442 rombo aquí pongamos a valencia ya dejamos alvarado ya dejémoslo ahí ahí inclusive si quieres seguir el arma fino sarmiento ya si quieres ir al fino eso un 442 rombo eso y repito caicedo baja la posición de hincapié hincapié pómulo de ese lado y que se junte con sarmiento estos dos se junten con éste inclusive hasta esto puede hacer miren miren esto interesante que me salió ahorita caicedo aquí hincapié por la izquierda o por la derecha y barra por la derecha miren este 44 2 rombo miren ese 442 rombo porque este jugador también fue medio centro ofensivo en su posibilidad en su oportunidad y tiene proyección por su gran manejo de balón porque no hacer eso y miren cuántos creativos hincapié sarmiento y barra y sólo uno de contención y ahí sí valencia alvarado o plata como quieren ustedes creen que campana está sobrevalorado una selección no es que está sobrevalorado no entre en los planes de alfaro por una sencilla razón alfaro no tiene idea de juego sólo corre repito no es sobrevalorado no cuidado él sólo corre y tiene que buscar el abastecimiento para anotar pero lo que pasa es que es lento si antes era lento ahora es relento dicen que capi lo quiere el tottenham chévere que se lo lleven que sigue el fútbol inglés no he hecho que desde el alemán salta el inglés el tottenham hocksburg que se lo lleven pero que sí que se hable de allá que se vaya de fútbol al fútbol inglés franklin la mufa se equivocó quiero hacerlo del faro por donde salió si hasta yo le dije eso oye quieren ser al faro te dije este franklin quien te pareces al faro le dije se lo dije antes que ese partido yo franklin quieres hacerlo del faro ya te pareces al paro pero bueno mandalo y al final quise hacer esta vaina pero me faltó tiempo porque lo puso de ofensivo y me puse me quedé solo con uno y todo manda a matar o morir pero ya me faltó tiempo y después y si hubiese tenido un poquito de tiempo hasta empataban porque empezó a presionar ecuador pero faltó tiempo si ya se abrió ya se abrió porque finalizó la primera etapa así que van a ver cambios en los equipos fernando reyes sí el futuro a bernández no lo sé en años pero si vienes a bernández va a tener problemas de la comebol pues no que acuérdense que tiene ese problema la comebol con la ley que hizo que necesitas estar cinco años en el medio y tener tu carnet de comebol pro para que pueda dirigir en sudamérica si no tienes eso no puedes o cinco años o tu carnet pro uno de los dos hago un programa de los fichales comprimados y el uno lo puedo hacer el lunes lo vamos a hacer pero añadió apoyen el canal añadió apoyen más de 5 10 lo que sea hasta un dólar manden apoyen al canal pues miren miren todo lo que es este canal y no apoyen anden a paypal esta paypal manden ahí tomate y me tenga la pcs ese dólar con mande apoye bueno mañana vamos a ver qué pasa con méxico ecuador mañana pero repito no se preocupen del resultado lo de resultado el resultado es lo que menos importa mañana así lo gole ecuador a méxico 5 a 0 no se confíen del resultado con frec que confíen o mejor dicho estén atentos de lo que ponga el faro en el campo de juego y cómo se maneja hasta yo me podría me atrevería a decir que ecuador le puede ganar a méxico le puede pero los partidos se juegan ecuador le podría pero los partidos se juegan y además aquí el instituto aquí aquí méxico tiene este problema si no pregúntenle a valverde vecino y cabani que por velocidad los hizo flecos a estos no se ven y cómo responder valverde vecino cabani prelitsi y el otro que no me acuerdo y mira que no estaba rascaeta de rascaeta no estaba y sin embargo el director técnico alonso de uruguay hizo un equipo dinámico y eso hay que destacar lo de alonso parece que se puso a estudiar a los que podrían poner y ya vimos cambios en la selección de uruguay y golea con velocidad el resultado no me interesó 3 a 0 pero si me interesó lo que lo que mostró uruguay en ese partido contra méxico me llamó mucho la atención porque no los jugadores estáticos en jugadores veloces velocidad 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 no estoy diciendo que es el que uruguay va a pelear pero por lo menos va a ser un candidato interesante con alonso uruguay puede ser un equipo interesante una selección interesante no digo que va a estar en semifinales pero puede ser un equipo interesante en el mundial por lo visto allá pero aún así hay que seguirlo viendo uruguay sí a campana le falta un buen asistidor ni se acuerdan cuando el man salió goleador del sub 20 por una de sí razón tenía como socio reza bala en cambio acá tiene puro contención nada más y totalmente de acuerdo contigo hench y eso nadie lo dice solo dicen que no lo convoque a la campana que compara nuestra para selección aquí quien crea nadie pero aquí no en este no quien crea y valencia crea me la crea si está más lento que el lunes caicedo lanza méndez lanza si fuentes debería ser el creador pero no está para eso lanza más lanzadores se moría de frío mena se moría de frío valencia y que a mi campana los tres se morían de frío porque era 8 aquí los jugadores incluyó el arquero que defendían y 3 atacando 4 atacando 5 atacando y el resto a otras sérico tiene jugadores para su idea pero los dientes con tanta cosa que no hay plata es el mensaje de garcía necesito reza bala tengo a a juan pibu ave te sirve ya pues tres necesito a verges conseguí un traje con jan el corozo te interesa también lo que puedo hacer no hay cusqui en barcelona no hay cusqui y tiene que buscar lo que es lo que le alcanza hasta donde le llega la 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 mano siente de la mano llegaba y hacía si tú sacas un fajo ahora llegas ahí no encuentras nada sigue más abajo no encuentras nada oye hagamos que no seas así llévate decidamente así como paco como ellos contentos por ese que por esa situación pero hoy era más importante para barcelona que paco porque tiene 2 por año aunque el otro sea nacionalizado iguales por año audios mandatos audios de haberse más de audios allá vamos al que dice nuestro amigo sueño estéreo hola jimmy mira este hay una cosa que no se está diciendo en las redes sociales y en ningún otro programa deportivo ya y es que ahora sí ecuador va a ir a jugar un amistoso con una selección mexicana que le encanta tener posición de balón y tocar que fue exactamente lo que la selección este africana no hizo con nosotros entonces ecuador a ratos se sentía obviamente este conforme con su juego y también hay que analizar que ahora sí méxico no puede hacer quedar mal como en otras ocasiones y eso es bueno que tú dices soy misterio por una sencilla razón vamos otra vez al de allá el tatamartín o 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 te puede poner la misma la misma el mismo combinado salvo que haya cambios con la que se enfrentó en contra uruguay y aquí los dos se podrían se podrían dar los dos tú 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 porque son equipos de la misma velocidad porque lo volvió uruguay porque el igual fue más veloz que méxico porque le ganó méxico a nigeria porque el primer partido era el primer partido de peseiro en nigeria era el primer partido por eso lo ganó 2 a 1 perdón de ganó 2 a 1 ya pues está conociendo el equipo recién ya con el segundo partido por lo menos ya pudo aplicar una idea porque ya por lo menos en algo conoció el equipo a su equipo me refiero así que ver qué pasa con nigeria más adelante porque repito nigeria tiene dos partidos con c con peseiro sólo dos porque el otro dato técnico y los que terminaron cambiando porque tenía resultados adversos entonces nigeria segundo partido con este técnico pero el tatamartín o te va a hacer eso como vas a ver que va a encontrar un equipo que está sí que está con los jugadores que mencionamos méndez caicedo y si fuente que son los lanzadores y 3 que correrán entonces te pueden mantener este mismo esquema te lo puedes mantener solo que lo sacaría a este señor que se llama álvarez a este lo sacaría porque otros agueros central no sé para qué ojalá que lo cambie pero estos tres son los que atacarían de catito jiménez y vega en el partido de mañana y si pasa esto señoras y señores si pasa esto quiere más probable que este catito te caigo por aquí venga te está que por aquí ecuador a ver otra vez acá hincapié en su lugar hincapié en su lugar porque aquí tenga pie caicedo por aquí aquí va a estar si fuente si fuentes si fuentes entonces estos van a estar dedicados a esto línea de 4 y línea de 3 eso te va a ser ecuador y como ya están ellos acá estos tres van a estar volanteando estos tres esperando cualquier cosa en pocas palabras esto se transformaría a veces en un 5 4 1 4 3 2 1 porque esos dos se meten y 5 4 1 al grado por ahí es que esté por aquí 4 5 1 y el otro volanteando por cualquier cosa es decir esto y estaría allí valencia dando vuelta este se mete por aquí y este se mete por aquí en sanchas en sanchas eso te puede hacer tranquilamente mister alfaro mañana y este equipo te va a presionar te va a hacer eso te puede ganar méxico chévere te puede ganar te puede empatar pero no te preocupes eso eso me preocupa la idea del juego de mister alfaro y si ustedes se dan cuenta con boca lo mismo con boca lo mismo como que lo mismo y sigue poniendo los mismos y no hay una rotación aquí y vuelvo a repetir aquí en esta selección no están los mejores no están los mejores porque si estuviesen los mejores estarían otros jugadores que sí deberían estar aquí pero no están todos los de la mls no están a la altura de la selección porque la mls no es competitiva se puede decir que méxico si es competitivo pero ya le en este caso mena está en sus últimos días 33 años no tiene el dinamismo con lo que hemos de tener valencia también está en sus últimos no hay dinamismo otro mensaje no llegó vamos a ver otro mensaje de suyo exterior y me el otro detalle es que yo estoy viendo que la gente se está animando o se está ilusionando demasiado con el joven campana exacto pero entonces yo pregunto pero y en qué liga está jugando este este muchacho en la mls eso la gente no lo toma en cuenta solamente se ilusiona porque ya hizo 34 goles y nada más pero no es una liga que realmente lo lleve a él a estar oa superar ese nivel si bien es decir que totalmente de acuerdo contigo sueño estéreo recuerden que si desean audios está el número este que está aquí es el número si desean enviar audios porque también su voz también puede ser escuchada aquí a este número que está aquí los audios a este de llegan los audios o si quiere mandar mensajes no importa mande mensajes pero lo que dice es cierto campana en la gata será y no pasó nada y el gas hopper no pasó nada en el fama licado no pasó nada en la liga inglesa no pasó nada MLS goleador MLS goleador donde me hubiese gustado que haya quedado goleador en el fama licado de la liga de la liga de portugal en el gas hoppers en el fútbol inglés ahí me hubiese gustado que quiera goleador pero es goleador de la mls y como hizo un partido desastroso dice ya que no vale campana pero lo vuelvo a repetir repito hay un vídeo aquí que tuvo 4000 visitas cuando no estaba monetizado este canal donde hice este análisis de campana y lo vuelvo a refrescar en este momento señores voy a poner todo esto por acá voy a desaparecer estos señores ya no me interesa en este de estos señores voy a ponerlo por acá miren campana campana voy a poner aquí campana yo adoro mi pizarra del mister campana este es el modo vivendi de campana este es el modo vivendi de campana y en ese pedacito juega ya en la MLS repito el modo vivendi de campana o su hábitat es este nada más por su lentitud tiene que ser aprovechado en ese cuadro ese rectángulo por su lentitud porque por arriba le pega la cabeza bien y gol si le das un buen pase le pega y gol chévere si le das bien un pase le pega y gol chévere pero la selección está aquí tiene que venir desde aquí porque aquí está en el valencia y mena voy a ponerlos otra vez mena mena y valencia y valencia pregunta cuál de los dos es creativo pregunta cuáles de los creativos ninguno ni este ni este entonces corren tres jugadores de las mismas características y como no hay nadie quien abastezca pues se mueren de frío y por eso este no funciona ni el de allá ni este porque tampoco voy a decir porque así le gusta jugar al faro ocho y atrás cuatro y tres y solo tres para allá con sus laterales cinco atac llega al final y se detrás eso le gusta el faro que opina sobre 30 álvaro yorka es plata yorka es alvarado chévere me gustaría verlos mañana a los dos en la titular pero plata está muy sobredimensionado y aparte es un jugador que todavía no está bien de aquí eso lo quiere correr solo quiere correr solo quiere correr zoom zoom por eso salió del sporting de lisboa estando en el sporting de lisboa no tuvo minutos por eso llega al valladolid y tiene minutos porque lo dejan libre plata solo corre tomas tu corre no más corre 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 ices no pasa nada con él después del cambio lo de yorka ef y lo de hilo de a embargo me gusta la idea pero aplatas me lo tienen que trabajar todavía es joven se lo puede recuperar más todavía para que se adapte a una idea no sólo que corra don jimicor necesita nuevas formas de jugar pero la fe no se da cuenta de cuál está caído es que lo que pasa que la fe se confía de los resultados como el resultado se dieron como la clasificación se dio entonces considera de que la selección está bien pero no está bien la selección no está bien quienes quieren ser titulares para méxico yo lo puse castillo torres por oso esto piñan hincapié delante de ellos dos sarmiento y barra alvarado york kf y ahí se ponga cualquiera valencia está cualquiera aquí hay forma cualquiera pero para mí sería eso sólo para probar cómo cómo funcionaría esa situación repito domínguez la defensa igualita castillo o preciado torres y capi esto piñan por oso ahí adelante muy caicedo por allá en renato y barra por aquí y aquí adelante ayer y mi sarmiento pero 45 minutos hay por menos a valencia y alvarado ya 44 de robo pomeo sacrifico uno por allá no importa valencia y el otro alvarado ganaría con eso más movilidad pero si las rotaciones importantes hincapié cabeza diaria ofensivo el reto y barra mixto caicedo visto no solamente que lance sino que mixto tuc 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 alvarado alvarado valencia y york kf para ver cómo te va así es señores bueno recuerden que estamos en conversaciones con global guest global guest si todo se va bien global guest sería un patrocinador de este canal si con apuesta es sitio web o plataforma de apuestas deportivas si estamos en conversaciones si todo va bien y el comercial de ellos va a pasar va a ser de aquí y va a estar en él en la descripción para que se afilen a la plataforma si haga puestas allí y 99.99 por ciento seguro que sé que haya ganancias eso me están diciendo pero tengo que estoy revisando todo para llegar al acuerdo y que global que es sea en este caso la plataforma que apoya este canal vamos vamos a ver qué pasa bueno bueno señores nada más hemos hablado casi una hora y media miren una hora y media y todo el fútbol solito solito y vamos a que pasa mañana repito no se preocupen por el resultado el resultado no le pare en bola solo verifiquen qué pasa con ecuador con funcionamiento si ecuador mejora que siguen ascenso y distinto el resultado si ecuador gana pero juega feo y no se le ve nada ahí se preocupe sí ya verás de nada jamé si mover a esta vaya momentos deportivos siempre siempre me olvido quitar eso no fuimos cuando quiero ir de aquí para allá no será así pero cuando voy de allá para acá ahí sale tengo que qué pasa plata caicedo campana yo le caicedo hasta yo le caicedo pondría ahí en vez de valencia yo le caicedo alvarado yorka f yo le caicedo pero yo le caicedo tengo que verlo por su potencia que me venga desde atrás como media punta y que acompañe aunque no haga nada que sea el acompañante del que genera por allá haciendo combinaciones tú casi como benzema y así plata no sólo si a plata me lo trabajan para que se adapte unidad de juego ahí se lo apoyaría pero plata todavía no está hecho para jugar asociativamente sólo corre quiere llegar hasta el final y anotar juega para plata fútbol club no para el equipo para su equipo en valladolid lo dejan suelto a lo que quieras chung por acá necesitas una idea bueno ya saben señores logotipo aquí vídeo los iba al canal cada por acá y por supuesto mdp tv momentos deportivos se está aquí para justamente analizar fútbol por cierto y ayúdalo contigo también lo contigo si a ti te digo así que señores mañana ya saben ocho y media pues partido en fuera del campo nueve y media pues partido aquí con mdp tv así que mañana nueve y media vamos a estar con la transmisión ya se me ocurrió hacer por las noches me suena mejor en la mañana no había mucho pero en la noche hay más así que mañana no hay media de la noche después de fuera del campo haremos de post partido así que nada más esto es todo por momentos se despide sólo jimmy escalante de momentos deportivos ese así que nos vemos mañana y el lunes vamos a tratar ya liga pro quienes van quienes vienen y todas esas cosas para ver qué podría pasar ya nada más señores nos vemos pasen bien momentos deportivos ese presentó la información y comentarios deportivos en el ecuador y el mundo hasta la próxima